Buenos días queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestra sesión del curso de DPSC, semana 27. ¿Cómo enfrentamos la problemática de la salud pública? El propósito de su trabajo, comprender el concepto de salud pública, identificar los problemas de salud en nuestra localidad y región. La competencia convive y participe democráticamente. Bueno, es un tema muy interesante ver el tema de lo que es público. Comprendemos lo que es la salud pública. Sitúate. La salud pública responde a uno de los derechos que toda persona posee y es reconocida en el mundo y el Perú. Este es el derecho a la salud. Durante la emergencia sanitaria, el peligro de contagio existe. Sin embargo, no es la única enfermedad que debe enfrentar el sistema de salud pública. Cuestiónate. ¿Cuál es nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas en el cuidado de nuestra salud? ¿Cuál es la función del Estado al momento de velar por el derecho a la salud de toda la población? Infórmate y reflexiona. De tu rol de ciudadana o ciudadano responsable, tu primera tarea será informarte acerca de la salud pública para comprender su importancia. Salud pública es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud con un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario, logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. Prevención, promoción y educación para la salud. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, en la Carta Magna de 1946, define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición clásica sirvió para propuestas de salud por tres décadas. Sin embargo, muchos detractores, la continuidad, reducción de la duración y terciaria o de rehabilitación, evitar secuelas o complicaciones. Bueno, entonces ya sabemos que hay tres niveles de salud, primaria, secundaria y terciaria o de rehabilitación. Es muy importante que podamos nosotros observar estos tres niveles de salud que debemos tener todos dentro de este nuevo concepto. La primera vez que se usó el término de promoción de salud fue por Wislon en 1920. Más tarde, en 1946, Henry Siguritz retoma las líneas de su pensamiento cuando definió las cuatro grandes tareas de la medicina. La promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación. La primera conferencia internacional sobre promoción de salud en 1986 se define la promoción de salud como la acción de ofrecer a los pueblos las vías y los medios suficientes para atenuar o eliminar estos problemas. La Nación Mundial de la Salud define la educación para la salud como la disciplina que se ocupa de iniciar, orientar y organizar los procesos que han de promover experiencias educativas. Capaces de influenciar favorablemente en los conocimientos, actitudes y prácticas del individuo colectivo y la comunidad con respecto a la salud. Entonces es muy importante esto de la parte educativa para que el individuo pueda participar activamente. Los diferentes conceptos de calidad en salud. Existen muchas definiciones para la calidad de los servicios de salud, tanto que no existe un concepto único. El actor involucrado en el proceso de calidad tendrá una idea distinta y cada uno de ellos pondrá mayor relevancia a los conceptos que más valoran. Calidad absoluta es aquella que establece el grado en que se ha conseguido restaurar la salud del paciente teniendo en cuenta el componente científico-técnico. Calidad individualizada. De una perspectiva individual, es el usuario el que define la calidad de la atención sanitaria. Intervendrían sus expectativas y valoración sobre los costos, beneficios y los riesgos que existen. Calidad social. Desde esta perspectiva, habría que valorar el beneficio o la utilidad netas para toda la población, el modo de distribución del beneficio a toda la comunidad y procurar producir el menor costo social. Bienes y servicios. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la calidad de la asistencia sanitaria, es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso. Identificamos los problemas de salud pública. El Ministerio de Salud es el ente rector de nuestro país en materia de salud pública y cuenta con el despacho viceministerial de salud pública. Esta entidad es responsable de proponer y conducir la implementación, evaluación y supervisión de la política sectorial de salud pública, así como las intervenciones de promoción y protección de la salud de la población. Normas Mundiales para Mejorar la Calidad de los Servicios de Atención de Salud de los Adolescentes Norma 1. Conocimientos básicos sobre la salud de los adolescentes. El establecimiento de salud pone en funcionamiento un sistema destinado a lograr que los adolescentes estén bien informados sobre los problemas de salud y sepan dónde y cuándo obtener servicios de salud. Norma 2. Apoyo comunitario. El establecimiento de salud pone en funcionamiento sistemas destinados a lograr que los padres, los tutores y otros miembros de la comunidad y las organizaciones comunitarias reconozcan la importancia de prestar el servicio de atención de salud a los adolescentes. Norma 3. Conjunto de servicio apropiado. El establecimiento de salud ofrece un conjunto de servicios de información, orientación, diagnóstico, tratamiento y atención que satisface las necesidades de todos los adolescentes. Norma 4. Competencia de los proveedores de atención de salud. Los proveedores de atención de salud poseen las competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación eficaz de servicio de salud a los adolescentes. Los profesionales de salud también, el personal de apoyo, respeta, protegen y hacen efectivo ese trabajo. Norma mundial es para mejorar la calidad de los servicios de atención de salud de los adolescentes. Norma 5. Características de los establecimientos. El establecimiento de salud ofrece un horario de atención conveniente. Norma 6. Equidad y no discriminación. El establecimiento de salud presta servicios de buena calidad a todos los adolescentes. Norma 7. Mejoramiento de la calidad de los datos y del servicio. El establecimiento de salud recoge, analiza y usa los datos sobre la utilización de los servicios y la calidad de atención. Norma 8. Participación de los adolescentes. Los adolescentes deben participar en la planificación, el seguimiento y evaluación de los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención de salud que reciben y también en algunos aspectos de la prestación de servicios. En el contexto actual, la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 nos ha planteado un conjunto de medidas de prevención y cuidado de nuestra salud, como por ejemplo, lavado de manos de manera frecuente, distanciamiento social, uso de la mascarilla y protección, evitar reuniones familiares, evitar grupos numerosos, evitar tocarse las manos, los ojos y la nariz y la boca con las manos sin lavar, mantén limpia la superficie de tu casa, oficina o negocio, manija de puertas, pasamanos, mesas, juguetes, entre otros, pasando un trapo con desinfectantes, por ejemplo, lejía, uso protector facial en lugares concurridos y en el transporte público. Entre otras medidas, pese a que estas normas son conocidas por todos y han sido difundidas, es necesario practicarlas. Preguntas para contestar. ¿Cuál es tu definición de salud pública? ¿Qué argumentos agregarías al texto sobre prevención, promoción y educación para la salud? Como adolescente, ¿qué derechos tienes relacionados a la salud? Si alguna vez has usado los servicios de salud pública, ¿se ha aplicado alguno de los términos mencionados? ¿Cuál es tu opinión sobre el siguiente denunciado? Una atención que sea respetuosa con la necesidad y la privacidad del adolescente durante las consultas. ¿Qué elementos agregarías a la campaña del MINSA para que más adolescentes y jóvenes no sean contagiados por el coronavirus? Fórmula 5 pregunta para aplicar a una encuesta. ¿Cómo vas a asistir a un centro de salud público o privado? ¿Por qué así hiciste? ¿Cómo darías el servicio? ¿Qué sugerencias darías al centro de salud para mejorar la atención a la población? Bien chicos, aquí ya tenemos nuestro primer trabajo sobre todo lo que es la definición de salud pública. No es nada complicado, hazlo en tu hoja y poco a poco. Argumentos también, es importante argumentarlo. ¿Cómo aplicar todo lo que acabo de leer en estos conceptos? Y luego dar tu opinión. ¿Qué elemento agregarías a la campaña del MINSA? Bueno, ahí estamos viendo entonces una foto que hemos visto en la sesión. Y entonces ahí vamos a agregarle. ¿Qué cosa le pude agregar yo a la campaña del MINSA? El Ministerio de Salud, pues, ¿no? Se han hecho campañas del coronavirus para usar la mascarilla, para no reunirnos en grupos grandes, para evitar hacer fiestas o reuniones, para mantener el distanciamiento social. Bueno, también ha habido multas para aquellos que no utilizaban estos elementos. Y sí se han ido aplicando. En la pregunta 5, para aplicar una encuesta, ¿cómo has asistido a un centro de salud público o privado? ¿Por qué asististe? ¿Cómo lo harías el servicio? ¿Qué sugerencias darías al centro de salud para mejorar la atención a la población? Selecciona tres de las entrevistas y consolida la información obtenida en el siguiente cuadro. Aquí vas a colocar, ahí están los nombres de tus familiares, a quien tú los puedes hacer llamado, de repente viven contigo. Si asistió, entonces le pones ahí, sí, si asistió. O si no, de repente no ha sido razón para acudir al centro de salud. ¿Qué lo llevó al centro de salud? ¿Tú hubo alguna enfermedad, algún problema? Evaluación de la atención. ¿Cómo lo evaluó él la atención? Y propuestas para mejorar esa atención. ¿Qué propone el familiar para mejorar esa atención? Y por supuesto, entonces en nuestra metacondición tenemos tres preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Y cómo lo aprendí? Bien chicos, gracias.